Hola que tal mi gente linda, todos mis seguidores en las redes sociales, un cordial saludo de parte de Ibi Sorrego, es un placer estar comunicando con todos ustedes por este medio, invitándolos para que me sigan otra vez de nuevo en giras en este momento para Bogotá, pues ya que es Cundinamarca, a seguir cantando por todo este país, pues ya que Dios me puso una posesión grandecita, y gracias a ustedes por ese apoyo en las redes sociales. Mil gracias a todos ustedes, y les quiero comentar un datico a toda mi gente, para que me acompañen el 4 de noviembre, estar en la plaza de Toro de la Macarena, cerrando con Martín Elías, Pipe Veláez, Johnny Rivera, y Ana Gabriel de mi compañera Yo Me Llamo, entonces los invito para que me acompañen, y allí estaremos brindándoles a todos ustedes lo mejor de este pechito con mucho cariño para ustedes. A toda mi gente de Urrao, Betulia, a toda la gente de Labarcas, a Guamalo, a Tamira, a todos los que me siguen en Antioquia, y también de todo el país, los que me quieran acompañar, en la plaza de Toro de la Macarena, pues allá los espero. Un abrazo muy grande, y chaito a todos, me alegro de estarme comunicando con ustedes por este medio. Chao. Un abrazo muy grande, un abrazo muy grande.